Muy particular y la verdad muy satisfactoria una vez porque bueno, uno después de dependerme tanto y bueno, después de ver que tu familia, casualidad que quise ahí, porque fue todo casualidad, la verdad que fue un día soñado para mí. Primero no lo podía creer, después cuando voy y abrazo a todos mis compañeros, se me vino a la cabeza todo lo que pedí para poder ganarme ese lugar porque la verdad que fue muy difícil y bueno, lo bueno es que batí un puto feo de mí y bueno, demostré que tengo muchas ganas de crecer. Al principio fue complicado, pero bueno, hablando con mi compañero también, bueno, siempre sacarle el jugo a cada consejo, a cada puesto también, para también crecer como persona y fui jugolísticamente. Y bueno, empecé a mirar a mis compañeros que jugaban en esos puestos y bueno, también a las indicaciones que me decían en el costo feo, sabía, sabía lo que se jugaba ese partido, tanto como la gente, como no grande y nada, siempre yo tengo mi ritual, por así decirlo, que nada, escucho música, me relajo. Justo fue casualidad que me llamó mi hermana, que no hablaba hace mucho y bueno, hablando con ella, medio que me tranquilicé y bueno, traté de estar concentrado cada minuto, que que bueno, todos mis consejos siempre se los pedía a Suso, al capitán, cada cosa, cada vez que me caí, cada vez que me levanté y siempre le preguntaba a él, porque bueno, es una buena persona y nada, tiene mucha experiencia en todo lo que es esto y siempre supo darme los los mejores consejos para que yo pueda crecer y él veía que yo tenía muchas ganas, entonces, nada, él se tomaba ese tiempo para, para poder, para poder darme la oportunidad de que yo crezco. Fue muy lindo, todos me hablaron diciendo, no, mirá, estaban todos muy felices y después a lo último me llega un áudito de mi hermano diciendo, che Gonzalo, si vos sos famoso, yo también, me dicen, ya, la verdad que esas cositas y bueno, sé que ellos comparten mi alegría, porque vieron, ellos son los principales protagonistas que vieron, lo que la pelié y lo que bueno, todo el sacrificio que hice para bueno, tener todo esto que me está pasando hoy en día. Soy consciente de que es un partido más difícil todavía de este que bueno, ya jugué y bueno, si él opta por, por utilizarme, nada, voy a dejar todo como en cada entrenamiento, en cada minuto que él me dio la oportunidad y bueno, demostrar que, que nada, que estoy en el equipo y bueno, también aportar mis granitos de arena. Y me gustaría un poco, enganchar un poco, no solo centro, pero bueno, eso también, mediante los entrenamientos, voy a ir pingando y bueno, también ser un poco más completo en ese sentido. Gracias. Gracias. Gracias.